Hola que tal como estas? Espero te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video mas de tu canal ya que el dia de hoy te presento el avance que estaremos viendo en golpe de suerte donde veremos que Roxana esta vez por estar forcejeando con Gavino se disparara el arma por lo cual ella quedara gravemente herida en el cual estaremos viendo que mientras llega Tadeo ella corre mucho peligro por lo cual mientras la llevan a un hospital ella perderá la vida y lamentablemente tambien a su hijo ya que tambien estaremos viendo que Tadeo estará y jura vengarse del culpable de lo que ha pasado con su hijo por lo cual estará andando con Dante pero esta vez Dante sera mas astuto diciendo que el no tuvo absolutamente nada que ver cuando realmente el sabe como estuvieron las cosas pero dejame saber en un comentario si tu crees que ahora veremos lo que Dante tendra que hacer simplemente para sacarse del camino a Tadeo yo me despido de ti deseando que tengas un excelente dia invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que si estes al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo yo me despido de ti deseando que te suscribas a este canal